Muy buenos días. Bueno, pasamos a relatar los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla del León del día 11 de junio. En primer lugar, informarles que la Junta va a complementar con cinco millones de euros adicionales a Iberaval para llegar a movilizar hasta 235 millones de liquidez para emprendedores, para pequeñas y medianas empresas y para autónomos afectados por el COVID-19. Se aprueban cuatro millones de euros para complementar el programa ICE Financia 2020 y poner en marcha una nueva línea de apoyo, denominada ICE Financia COVID-19, destinada a dotar de liquidez a los autónomos para obtener préstamos de entre 40.000 y 300.000 euros, con plazos de amortización de entre 36 y 60 meses y los primeros 12 meses de carencia, una bonificación total máxima del 2 %. Con esta nueva dotación de cuatro millones se prevén impulsar un total de 860 operaciones de crédito y movilizar así 127 millones de euros. En el momento actual, estas solicitudes de financiación alcanzan en estos programas 1.682 solicitudes de financiación destinadas, un 24 % de ellas al sector servicios, un 20,9 % a la hostelería y un 25,1 % al comercio. Es decir, nuestras ayudas están llegando, como nosotros esperamos, a quienes más lo necesitan, a quienes más han sufrido la crisis de empleo y la crisis económica en los sectores más afectados. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba la estrategia de mejora de la calidad del aire en Castilla y León para los años 2020-2030. Es una estrategia que se ha sometido a un largo proceso de tramitación para lograr el mayor consenso posible. Ha pasado trámite de información pública, de audiencia, Gobierno abierto, informes del Consejo Regional del Medio Ambiente, del Consejo Económico y Social, además de la consulta a todas las consejerías de la Junta de Castilla y León. Se trata de fomentar el ahorro y la eficiencia energética, incluyendo medidas específicas para la industria, el sector residencial, comercial, institucional, el sector de transporte y movilidad, el sector de ganadería y desarrollo rural, medidas específicas para la reducción de la contaminación por ozono. De tal manera que consigamos, no solamente cómo se ha conseguido durante estos últimos doce años de manera consecutiva tener los límites de calidad del aire dentro de los límites establecidos por la Unión Europea, sino alcanzar también en los próximos años los límites de calidad recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente también se declara de emergencia la contratación de servicios y suministros por el COVID-19, por un importe de 10 millones de euros dentro de las compras de equipos de protección y otro material destinado a la lucha contra el COVID-19. Se aprueba también una subvención de 100.000 euros para la Asociación de Sociedades Gestoras de Enclaves Logísticos para los gastos extraordinarios generados por el COVID-19, financiar también equipos, adaptación de espacios, servicios de desinfección en la Sociedad Gestora de Enclaves Logísticos, el CILOG. Desde la Consejería de Empleo e Industria se destinan 926.000 euros a los agentes económicos y sociales para reforzar la inserción social y laboral de la población inmigrante. Se trata de una línea aprobada en el Plan Anual de Políticas de Empleo, el PAPECIL 2020, impulsado desde la Consejería y acordado en el seno del Consejo de Diálogo Social. Se trata de ofrecer… Se ha ofrecido, perdón, durante el pasado ejercicio, ayuda a 3.565 personas, 1.770 inmigrantes sin empleo, 1.420 inmigrantes ocupados y 349 inmigrantes castellanos leoneses y 26 retornados. Estas líneas se hacen en colaboración, como digo, con el diálogo social y suponen tres subvenciones a CECALE, a Comisiones Obreras y a UGT. Desde la Consejería de Sanidad se aprueba el contrato de suministro de energía eléctrica en los centros sanitarios de Castilla y León por un total de 22,3 millones de euros. El contrato estará en vigor durante el periodo 2020-2021. Se destinan también 5 millones de euros para contratar el servicio de hemodiálisis extrahospitalaria para pacientes del Complejo Asistencial de Salamanca. Se trata de pacientes que pertenecen a los clubes de diálisis de Ciudad Rodrigo y Béjar. En total se benefician de este servicio 53 pacientes con un total de 6.000 sesiones. La Junta de Castilla y León invierte también 5 millones de euros en equipamiento tecnológico sanitario para Salamanca, entre otras cosas, torres de endoscopia y artroscopia quirúrgica, microscopios, sistemas de monitorización o ecógrafos, entre otro material. La Consejería de Sanidad también invierte 1,4 millones de euros en la contratación de suministros y servicios para cubrir las necesidades asistenciales derivadas de la pandemia del COVID en Zamora. Un total de 26 expedientes, equipos de protección, material de ventiloterapia, cámaras inhaladoras, otros equipos de protección. La Consejería de Sanidad aprueba también un gasto en suministros sanitarios para el Complejo Existencial de Burgos de 815.000 euros, material destinado a los servicios de oftalmología y cirugía plástica. 637.000 euros destinados a 310.000 dispositivos para la realización de test de sangre oculta en heces, que se distribuirán por todos los centros asistenciales de la comunidad dentro de la Estrategia en Cáncer del Servicio Nacional de Salud, que, como saben, incluye la recepción de estas pruebas a hombres y mujeres de entre 50 y 69 años de edad. La Consejería de Familia destina 2,7 millones de euros a Cáritas para el desarrollo de programas y actividades vinculadas a la red de protección. Se trata de actividades de inclusión social, de atención inicial, de acogida, donde se han realizado más de 34.000 intervenciones llevadas a cabo por 56 profesionales, programas de inserción social y laboral, 149 de ellos en Béjar, 2.492 total, acciones de protección a la infancia que han afectado a 4.756 niños y a 205 familias. Apoya también la Consejería de Familia a las asociaciones de enfermos de Alzheimer a través de varios programas con una subvención de 500.000 euros a la Federación Regional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer, inversión dedicada a la promoción de la autonomía personal y a la prevención de la dependencia, tanto individual como del entorno. Se destinan también, desde la Consejería de Familia, 357.000 euros a 16 entidades privadas sin ánimo de lucro en el desarrollo de programas de inclusión social con el motivo del COVID-19, de la crisis del COVID-19. Las entidades beneficiarias son AXEM, Burgos Acoge, Asociación de Comunidades para la Rehabilitación de Marginados, Asociación de Desarrollo Comunitario Buenos Aires, Asociación de Educadores Castellanos Leoneses, Asociación Leonesa de Caridad, Asociación Puente Vida, Asociación Salamanca Acoge, el Centro Asistencial de Madres Solteras Ave María, la Fundación Cauce, la Fundación Lesmes, la Fundación Red Íncola, las Hermanas Josefinas, el Patronato Hogar de Transaduntes de San Genadio, la Sociedad de San Vicente de Paúl, de León y de Valladolid. También, desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se destinan 190.000 euros a la Federación de Bancos de Alimentos de Castilla y León. Han atendido un 15% más de lo que se venía atendiendo, más de 30.000 personas. La Consejería de Educación… Otros asuntos tratados también en el Consejo de Gobierno es el anuncio del ECIL, que va a reanudar desde el próximo lunes la atención presencial en sus oficinas, con cita previa, y se estrenará también la videoconferencia como servicio opcional. Lo hace antes incluso que el Servicio de Empleo Nacional, que el SEPE, y atenderá en sus oficinas, ya le digo, de forma presencial y por videoconferencia. Y, por último, comunicarles que la Consejería de Presidencia ha recibido una nota por parte del Ministerio de Hacienda, que se ve en la obligación también de remitir a las entidades locales en materia de sostenibilidad financiera y duplicidades administrativas. Saben que ustedes que han sido motivo de cierta polémica. Pues bien, el Ministerio de Hacienda remite una nota en los idénticos términos a los que la Consejería de Presidencia había enviado a los representantes de los municipios y de las entidades locales. Por tanto, nuestra obligación transmitir también esta nota a los municipios y a las entidades locales. Con respecto a la situación sanitaria, la consejera les informará en este momento de cuál es la situación y luego les informaremos de cuáles son las propuestas sobre desescalada que haremos hoy en la reunión pendiente con el Ministerio. Bueno, buenos días a todos. Hoy estamos ya en la decimotercera semana de confinamiento, en el día 88, desde la declaración del estado de alarma. Quiero hoy mandar mi saludo y agradecimiento a todos los donantes de sangre. El próximo domingo, que es 14 de junio, es el día mundial del donante de sangre. Quiero aquí agradecer la generosidad y la solidaridad de todas las personas que dan su sangre porque evidentemente esto ayuda a nuestros pacientes y es un acto que salva vidas. Y por lo tanto, nosotros queremos agradecérselo porque con un sencillo gesto, pues evidentemente nos ayuda mucho. Tenemos que recordar que necesitamos en torno a 450 donaciones de sangre diarias para mantener la actividad de nuestros hospitales y queremos animar a todos los ciudadanos a que donen sangre, especialmente a aquellas personas que son A positivo, A negativo y cero negativo. En relación al número de casos que tenemos en Castilla y León, siguiendo la manera de declarar que nos solicita el Ministerio de Sanidad desde el 11 de mayo, podemos decir que en las últimas 24 horas se han notificado 33 PCRs positivas con cinco casos habiéndose diagnosticado ayer. El total de casos acumulados por detección molecular en la comunidad ascienden a 19.608 casos. La distribución por provincias en Ávila, tenemos 1.723, cero PCRs y cero casos el día previo. En Burgos, 2.130, cinco PCRs, ningún caso el día previo. León, 2.749, un caso por PCR, ninguno con síntomas el día previo. Valencia, 1.052, cuatro por PCR en ningún caso el día previo. Salamanca, 3.055, cuatro por PCR, ningún caso el día previo. Segovia, 2.494, uno por PCR, ningún caso el día previo. Soria, 1.385, siete por PCR, cuatro casos el día previo. Valladolid, 4.375, nueve casos por PCR, uno el día previo. Zamora, 645, dos por PCR, ninguno el día previo. De los 33 casos PCR positivos, 21 no tenían síntomas y de los 12 restantes, solo uno tenía síntomas recientes. Cinco de los 33 casos tienen relación con brotes que ya han sido declarados. La ocupación COVID en nuestros centros hospitalarios sigue una tendencia decreciente. El número de pacientes ingresados por COVID sigue bajando. Ahora mismo contamos dentro de nuestros hospitales ingresados, hospitalizados a 93 pacientes. Nuestras UCIs también continúan a la baja, aunque, como ustedes saben, siempre a un ritmo menor. Las estancias en las UCIs suelen ser muy largas en esta enfermedad. Ahora mismo, nuestras UCIs, las normales, con la ocupación normal, no la extendida, están en un 78% de ocupación. Es decir, que además de los 166 puestos que tenemos, 25 son COVID, un paciente menos que ayer. En las últimas 24 horas, aunque estamos todos deseando poder decir que no hay fallecidos, por desgracia, en las últimas 24 horas ha habido tres fallecidos en nuestros hospitales. Solo se han registrado en Ávila, Salamanca y Soria en el resto de hospitales. No ha habido ningún fallecido. Tenemos registrados en mortalidad hospitalaria, fallecidos en hospitales a 2.036 personas y, evidentemente, como todos los días, queremos hacer llegar nuestro pésame a sus familias y amigos. Y repetimos lo que decimos todos los días, que sabemos que esta situación es una situación especial, porque además se produce en soledad y los familiares no se pueden despedir de sus seres queridos. Como saben, la prudencia y la cautela siempre han sido nuestra guía en el proceso de desescalada. En la anterior rueda de prensa les dije que íbamos a proponer, sí, los datos epidemiológicos lo permitían las nueve provincias a fase 3, pero durante estos días se han producido cambios. Ha habido no tanto en la evolución de nuestros datos, que en algunos casos en algunas provincias están estabilizadas y son datos muy buenos y en las que no son tan buenos está estabilizado y está identificado, pero sí que en nuestro entorno se están produciendo situaciones que nos llevan a la reflexión. Y el otro día, el martes, que tuvimos una nueva reunión con el Ministerio de Sanidad, comentamos que tenemos que seguir siendo prudentes, que tenemos que ser cautos, porque está habiendo más casos en Madrid y, sobre todo, está habiendo casos en el País Vasco. Hace muy pocos días, yo creo que ayer, se declararon casos en basurto con un fallecimiento, además. Con lo cual, lo que hemos decidido es siempre en base a los criterios epidemiológicos, consideramos que para la reunión de esta tarde, que tenemos a las siete de la tarde, la bilateral con el Ministerio, vamos a proponer mantener en la fase 2 a las provincias más cercanas o con mayor relación con Madrid, que son Salamanca, Ávila, Segovia y Soria. El resto de provincias, dado los datos epidemiológicos, van a ser propuestos para pasar de fase con alguna restricción en relación a movilidad o en relación a ocupaciones o, sobre todo, ocio nocturno. Y esta tarde lo plantearemos al Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad, antes de la semana pasada, nos animaba a que siguiéramos y que podíamos avanzar, pero lo cierto es que, tras el análisis de los datos, creemos que tenemos que seguir el principio que siempre hemos seguido, que es el de la prudencia. Madrid, creemos que tampoco va a pasar de fase, que se va a quedar en la fase 2 y nos parece prudente que aquellas provincias más cercanas a Madrid se mantengan en esta fase. Se ha lanzado, como les comenté en la anterior reunión, íbamos a hacer una encuesta a nuestros profesionales. Consideramos que una de las partes importantes para trabajar en sanidad es planificar y para planificar necesitamos indicadores, pero también necesitamos datos cualitativos y los datos cualitativos, de alguna manera, es la búsqueda de consenso con informadores clave, es decir, con expertos en sanidad y, por otra parte, el método de encuesta. Y nos parece importante saber qué opinan nuestros profesionales, cuáles son las estrategias y actuaciones que les parece que son más prioritarias y, por eso, hemos lanzado ya esta encuesta a todos nuestros niveles y, por lo tanto, esperamos y contamos con la participación de todos nuestros profesionales porque, verdaderamente, para nosotros es absolutamente clave el escucharles, el saber qué opinan y qué consideran que debemos de hacer. Seguimos, como ustedes saben, en el estado de alarma. Seguimos con el coronavirus que está circulando. Siempre he repetido una cosa que yo creo que es evidente y que lo estamos viendo. El virus no circula si no circulamos, pero si nosotros empezamos a circular, circulamos mucho y, sobre todo, no tenemos cuidado con las distancias y no somos precavidos, pues probablemente podamos encontrarnos con más casos. Es decir, que en este momento está claro que toda la promoción y prevención que podamos hacer de métodos de protección para evitarnos y para evitar que tengamos más enfermos COVID son absolutamente importantes. Como estamos en estado de alarma y estamos en una situación en la que está circulando el COVID, está circulando en todos los sitios, pero también está circulando en nuestros centros sanitarios. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos. Yo, a este respecto, quiero volver a decir de manera alta y clara que el sistema sanitario entero está abierto. Está abierto los hospitales, están abiertos los servicios de urgencias, están abiertos los centros de salud, están abiertos los consultorios. Pero seguimos en una situación de pandemia y tenemos que ser cuidadosos. Y por eso es muy importante establecer el triaje telefónico. Es muy importante que pidamos cita previa, que llamemos a nuestro centro de salud, llamemos a nuestro médico, le contemos lo que nos está pasando y él nos dirá qué es lo que tenemos que hacer, si tenemos que acercarnos a una consulta presencial, si esa consulta presencial va a ser en el centro de salud, en el consultorio o en el domicilio. Evidentemente no están cerrados, pero es muy importante que protejamos a nuestra población y especialmente a nuestra población más mayor. Y nuestra población más mayor, pues está en un porcentaje muy importante en el medio rural. Pero quiero insistir, los consultorios están abiertos, no están cerrados, pero por motivos de seguridad y en aplicación a las normas que se establecen desde el Ministerio de Sanidad y desde la Autoridad Sanitaria, que es la Consejería y la Dirección General de Salud Pública, establecemos que esto es muy importante. Ayer me comentaba un compañero de Burgos que había quedado con seis pacientes en un consultorio para verles, porque eran pacientes crónicos, hacía tiempo que no les veía. Era un consultorio con 46 tarjetas sanitarias y cuando llegaron allí estaban las 46 personas en la sala de espera o fuera esperándole, pero desde luego sin mantener las distancias de seguridad. Esto es importante y aquí yo quiero hacer un llamamiento a los ayuntamientos, nos tienen que ayudar. Esto no es un capricho, es grave, es una enfermedad muy grave y tenemos que establecer todos los mecanismos de seguridad para las personas y también los mecanismos de seguridad para los profesionales. Por lo tanto, me gustaría que esto hiciéramos caso, no es un capricho, es una necesidad. Ahora mismo seguimos teniendo, tenemos entre nosotros todavía el virus circulante. Sería muy triste que algunos núcleos poblacionales que se han salvado de tener coronavirus en estos días, que puede incrementar la movilidad, vaya alguien, les vea y de repente pues tengamos estos casos y nos los estemos contaminando los unos a los otros, al médico, a la enfermera y al final volvamos a estar otra vez en una situación de transmisión comunitaria. Son pequeños gestos, pero que son gestos que pueden salvar vidas, con lo cual nos gustaría contar con la colaboración de todos y cada uno de los ayuntamientos. Por otra parte, quiero comentarles que Salud Pública nos confirma un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en una persona de Salamanca. Un hombre de edad intermedia, no tengo la edad, pero yo creo que era en torno a los 50 años, fue picado por una garrapata y en la zona de Pinares de la provincia de Salamanca a finales de mayo. Desarrolló la enfermedad con dolores musculares, con una fiebre muy alta y cuando se detectó al paciente tal y como está previsto, se remitieron las muestras de sangre del paciente al Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III y ayer por la tarde se nos confirmó que se trata de una infección por virus de Crimea-Congo. Su estado de salud es estable dentro de la gravedad de este cuadro y los servicios de epidemiología de la Junta de Castilla y León, en colaboración con los profesionales sanitarios del Consejo Asistencial de Salamanca, están trabajando para identificar las posibles personas de contacto afectadas y sobre todo decirles cuál es lo que tienen que hacer para hacer el seguimiento. En los contactos estrechos lo que hay que vigilar es periódicamente su temperatura corporal y comunicar al epidemiólogo cualquier cambio en su estado de salud. Pero aquí es importante y esto lo quería decir porque es una enfermedad que no se produce con mucha frecuencia, pero que casi todos los años puede haber un caso o dos casos en nuestra comunidad autónoma y lo importante se transmite por la picadura de garrapata. Es un virus que la garrapata está infectada y se lo transmite a los seres humanos y lo que tenemos que hacer es prevenir la picadura de garrapatas. La picadura de garrapata si vamos a estar en un pinares conveniente que vayamos con manga larga y pantalón largo, es decir, que vayamos lo más protegidos posibles para evitar que nos piquen, que utilicemos repelentes y si hay una picadura y vemos la garrapata es importante que se retire bien y retirar bien significa no traccionar de ella y dejando las patitas dentro que están justo ahí es donde está el virus, sino que hay que retirarlo en condiciones y por eso es conveniente que la medida de lo posible sea retirado en un centro sanitario por un profesional sanitario. Si precisan más información en relación a lo que les he dicho, en el portal de salud de la Junta de Castilla y León hay varias páginas y una de ellas es para el público en general sobre enfermedades transmitidas por garrapata y también otra página que está dirigida a profesionales sanitarios sobre la fiebre de Crimea Congo. Por otra parte, acabar con los mensajes habituales, la evolución epidemiológica de la comunidad es buena, estábamos situados siempre los primeros en incidencia acumulada de casos, la prudencia que hemos mantenido todos, yo creo que tanto nosotros desde el sistema sanitario como la población pues ha permitido que se vaya disminuyendo la incidencia y de ser los primeros estamos ahora en el noveno lugar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que vale la pena ser prudente, vale la pena quizá esperar una semana más, estar tranquilos para progresar de manera importante ya. Ahora, no hay que bajar la guardia, el virus como digo es un virus que está entre nosotros, tenemos que evitar los contagios y la propagación lo más posible, tenemos ya la red epidemiológica establecida, estamos estudiando todos los contactos de los casos que se determinan como nuevos, pero es importantísimo que intentemos utilizar las medidas de precaución universal, las que hemos repetido tantas y tantas veces, es importante porque es la única manera de contener y no tener un nuevo brote. No deseamos ningún brote y para eso necesitamos higiene de manos, necesitamos cuando no mantengamos las distancias entre personas de dos metros la utilización de las mascarillas. Por favor, cuídense mucho. Muchísimas gracias. Estamos abiertos. Sí, sobre el paso. Ah, perdón. Sí, consejera, quería preguntarle por las críticas vertidas ayer por el alcalde de Ávila sobre el número de luces concedidas al hospital porque dice que no concuerda con el número de tarjetas y que son insuficientes y al portavoz por el escrito que les ha remitido Hacienda, si espera la misma reacción del alcalde de Valladolid que al suyo. Bueno, nunca se sabe cuál va a ser la reacción del alcalde de Valladolid. Bueno, en relación al tema de las UCIs, la planificación de las UCIs no es estrictamente solo por camas y número de habitantes, sino que se establece una serie de ratios que establece un comité de expertos en el Ministerio de Sanidad en el que se nos dice que tiene que haber 7,46 camas por 100.000 habitantes. Evidentemente, antes de esta epidemia nosotros estábamos en una tasa inferior a la que se nos pedía y sobre todo en algunas de las provincias, una de ellas era Ávila, El Bierzo, Segovia, Zamora, estaban León y el hospital de Medina del Campo estaban por debajo de los ratios. La media, evidentemente, de Castilla y León no estaba lejos, pero si íbamos hospital por hospital veíamos que estaba por debajo. ¿Qué es lo que nos hemos planteado? Que a medio plazo intentar tener las camas en octubre, es decir, intentar cubrir los ratios que nos pide con UCIs perfectamente acondicionadas. Y no solamente es tener camas, sino tener puestos informatizados, tener todo el material necesario. Entonces, lo que estamos trabajando y se está trabajando no son criterios que utilicemos solo nosotros, sino que se está trabajando con los jefes de servicio de la UCI y estas cuatro camas de Ávila han sido trabajadas y negociadas con todos los jefes, en este caso con el jefe de servicio de la UCI. Evidentemente, con estas cuatro camas pasamos a una tasa de 8,09 que supera el 7,46. Esto hemos trasladado a los técnicos la valoración que se hace, pero yo creo que en estos temas los profesionales y los expertos en estos temas son los que tienen que tener la palabra y la planificación de unidades que son tan, digamos, sofisticadas o complejas. Tiene que ser de la mano de las personas que más saben de esto y son las personas que hacen la planificación y, en este caso, las personas que están trabajando en las UCIs. Sí, dos cuestiones. Primero, ¿qué restricciones se plantea la Junta para la fase 3 en concreto en cuanto a ocio y movilidad? Y otra cuestión. Hoy se reúne la ministra de Educación con las comunidades autónomas para diseñar un poco la vuelta al colegio. Se van a tener que contratar más profesores, rediseñar las aulas. No sé si la Junta ha cuantificado ya cuánto le va a costar volver al colegio y qué medidas se van a implementar. Bueno, con respecto a la segunda cuestión, permítame que hasta que no acabe la reunión, que está teniendo la consejera, que será ella misma la que haga los anuncios que correspondan, según haya ido la reunión. En este momento no sé si continúa la reunión, pero no tenemos información de cómo va. Con respecto a las restricciones en la fase 3, básicamente vamos a restringir el ocio nocturno y vamos a mantener la movilidad prevista para la fase 3. La movilidad prevista está aún dentro de la provincia. El ocio nocturno es el consumo en barra, las discotecas, como ya se ha comentado en alguna otra comunidad. Y con respecto a la movilidad, hemos estado valorándolo esta mañana detenidamente y hemos llegado a la conclusión de que es mejor hacer lo previsto para la fase 3, que es mantener solo movilidad dentro de las provincias. Sí, yo quería preguntar precisamente por la movilidad. Entonces, aunque haya provincias en fase 2 y en fase 3, la movilidad entre provincias va a ser la misma. Va a ser la misma, sí. Eso es lo previsto en el decreto. La Comunidad de Madrid, entre otras cosas, no ha pedido el pase a la fase 3 porque es uniprovincial y una de las posibilidades que da en fase 3 es que la comunidad permita esa movilidad entre provincias. En Madrid no tiene sentido porque solo son una provincia. Y esto en Castilla y León hará que haya provincias que avancen más rápido a la fase 3, a la mal llamada nueva normalidad y que haya comunidades porque Madrid se plantea alcanzar esa nueva normalidad a partir del 21 de junio. Castilla y León va a ir por detrás. Y otra cuestión, si Madrid hubiese pedido pase a la fase 3, Castilla y León lo hubiese pedido para el conjunto de provincias. Bueno, yo empiezo por la última. Si Madrid pide la fase 3 y no hubiera habido brotes en otras comunidades, ni hubiera habido ningún cambio epidemiológico y hubiera habido quizá mayor tendencia al descenso en los criterios epidemiológicos de, sobre todo, tres de las cuatro provincias, pues está claro que hubiéramos ido a la fase 3. Pero por eso siempre he dicho que cuando lo planteamos una semana antes siempre nos da un poco de vértigo porque hay que seguir muy atentos porque, bueno, pues ha habido muchas salidas, mucha movilidad dentro de determinados sitios y estamos viendo que esto tiene un coste. Hubo en Totana, en Reus, en el País Vasco y hospitalarios, dos casos importantes en dos hospitales en el País Vasco. Entonces, eso de alguna manera nos ha hecho pensar que, teniendo en cuenta que nuestros criterios epidemiológicos están justos en esas cuatro provincias, que tenemos que ser cautos y prudentes y esto significa una semana más, es decir, significa cumplir los 14 días que nos dice el decreto. Pero, por otra parte, las otras provincias, las que pasan, es que algunas de ellas, hay zonas básicas de salud que es que no han tenido ningún caso en muchísimo tiempo, con lo cual se pueden establecer y se deben establecer velocidades distintas. Y luego, pues a partir del 21 de junio, el 22, pues veremos. Lo que está claro es que nosotros hacemos el análisis día a día y yo creo que siempre hemos mantenido esa prudencia y, desde luego, es independiente de lo que haga Madrid. Hombre, evidentemente, a mí me tranquiliza que Madrid se quede en fase 2, pero por ellos y también porque sabemos que no existe la movilidad entre provincias, pero, bueno, esperamos que no haya nadie que vaya a visitar a nadie en estos días, desde otras provincias y, desde luego, desde otras comunidades autónomas donde todavía hay casos. Sí, no le importa. Mire, porque he dicho una cosa que es que no se ajusta exactamente a la realidad, es que vamos más despacio o vamos más deprisa. Depende de lo que uno mida, de qué velocidad hablemos, ¿no? Porque vamos más deprisa que la mayoría disminuyendo la incidencia acumulada, que es lo que nos importa. O sea, la velocidad que nos importa es la velocidad de disminución de la incidencia acumulada. Nosotros éramos los primeros y, como ha dicho ahora la consejera, ahora somos los novenos. Esa es la velocidad que nos importa. Dicho esto, nosotros vamos según lo previsto, no, vamos más rápido de lo previsto, porque vamos a conseguir pasar cinco de las nueve provincias a fase 3 antes de tiempo, gracias a la estrategia. Probablemente hoy en algunos sitios de España se preguntarán si ir deprisa o despacio era una buena idea. Bueno, nosotros lo que queríamos evitar es tener brotes como ha habido en Basurto, como ha habido en Madrid, como ha habido en Tortosa, como ha habido en otros sitios. Brotes que además, y eso sí que quiero recalcarlo, han ocurrido, como es previsible, donde hay más riesgo, que es donde hay más presencia del virus, que es en los centros sanitarios. Tienen relación, tres de ellos al menos, con los centros sanitarios. Y eso es lo normal, y eso quizás le haga entender a alguno por qué nosotros, mucha gente se ha preguntado estos días, ¿no? Ustedes abren la terraza y no abren el consultorio. Este es un comentario que se ha repetido mucho estos días, ¿no? Bueno, es que epidemiológicamente es más fácil contagiarse donde hay enfermos, es más fácil contagiarse donde el virus circula. Y por eso tienes que tener esas medidas de precaución que por fin hemos conseguido que se entendieran, ¿no? Cuando hemos conseguido que la gente entendiera y que los partidos de la oposición entendieran que la cita telefónica, que la cita previa no era un capricho, pues es cuando hemos conseguido llegar a ese acuerdo, porque el acuerdo se basa básicamente en lo que hemos venido repitiendo todas estas semanas, que es que los consultorios se podían abrir si había cita previa, si no, no se podían abrir. Y ese es el origen de ese acuerdo al que hemos alcanzado, ¿no? Que es la Consejería de Sanidad, a la que determina cuáles son las medidas de seguridad. Y ahora la Consejería de Sanidad es quien determina cómo se abre y cómo no se abre, ¿no? Es decir, que esto conviene explicarlo. Por tanto, no vamos más despacio, vamos más deprisa, vamos adelantando comunidades. Habíamos salido de atrás y ahora vamos más deprisa que los demás y vamos adelantando comunidades y al final llegaremos todos al mismo sitio, pero lo importante es llegar los más posibles y llegar lo más seguro posible. ¿En qué medida han pensado los criterios epidemiológicos que ha hablado usted de que en algunas provincias estaban justos sobre la cercanía a Madrid? Porque inicialmente usted ha dicho que la Secretaría de Madrid ha sido lo que se ha decidido dejarlas en fase 2. Bueno, no ha sido por la cercanía a Madrid, sino porque por la cercanía a Madrid, que fue uno de los epicentros donde nació más la enfermedad y donde más se trasladó al resto de comunidades y en nuestro caso, pues no se trasladó de la misma manera a nuestras provincias más cercanas a Madrid que a nuestras provincias que están más lejos. Entonces, no es tanto la cercanía a Madrid, sino la incidencia acumulada inicial que tuvimos y que se sigue manteniendo en algunos casos porque se partía de mayores niveles. Y se sigue manteniendo. Yo aquí sí que quiero volver a hacer una llamada a los alcaldes. Vivimos todos fuera, mucho. Somos una comunidad y somos un país en el que somos muy sociables. Nos gusta mucho estar en la calle. Vamos a las terrazas y nos sentamos en la silla de la terraza e inmediatamente nos quitamos la mascarilla a pesar de que la distancia nos esté manteniendo. Es decir, estamos haciendo algunas cosas que nos preocupan a la hora de restringir. Entonces, y aquí también hago un llamamiento no solamente a los alcaldes, sino también a las personas jóvenes. Hay personas jóvenes que siguen compartiendo bebidas, hay personas jóvenes que están demasiado juntas. Sabemos que las personas más jóvenes tienen menor gravedad cuando tienen la enfermedad del coronavirus, aunque ha habido excepciones de personas jóvenes que lo han pasado muy mal, pero lo normal no es esto, pero pueden transmitir la enfermedad y se la pueden transmitir a las personas más mayores. Entonces, yo les haría un llamamiento que sigue siendo muy importante la distancia social y la higiene de manos. No, sigue siendo básica y fundamental. Y desde luego, si no respetamos la distancia social, mantengamos la mascarilla todo el rato. ¿Por qué en esta ocasión no se ha optado por las zonas básicas de salud en esas zonas más límites? Vamos a ver, porque está bastante generalizado. Es decir, las zonas básicas de salud las tenemos pensadas más para una posible rescalada. Es decir, que si ahora de repente empezamos a tener brotes, nosotros no tenemos brotes. Tenemos casos que algunos corresponden a residencias, como ya les he comentado, y otros son casos aislados. Es decir, personas que tienen un caso y muchas de las PCRs que estamos viendo positivas tienen que ver con personas que son asintomáticas y que van al hospital y que les van a hacer una prueba o que les van a hacer una intervención, se les hace la PCR y es positiva. Entonces, esos son los casos que estamos teniendo ahora. Por lo tanto, al ser tan aislado y tan controlado, no es necesario recurrir a la zona básica de salud. La zona básica de salud es, si tenemos un brote, si empezamos a tener más casos en una zona básica de salud, nos va a permitir algo que es fundamental y es aislar la zona básica de salud y no aislar a toda la provincia. En este caso es que está lo suficientemente diseminado como para mantener fase. Yo quería preguntarle, en el caso de Burgos, por su cercanía al País Vasco, sin embargo, se ha decidido que pase a la fase 3, cuando uno de los focos a los que ha hecho referencia es los hospitales, el hospital de Basurto. Y la segunda pregunta es si los cuatro casos de Soria tienen relación con los migrantes que llegaron de Almería. No, estos cuatro de ahora, en principio, que yo sepa, no. Estos cuatro son nuevos. Vamos, son nuevos. Son PCRs nuevas que han podido ser de personas que fueron al hospital y se les hizo la PCR. Los que declaramos, los declaramos hace unos días, los iniciales. Los iniciales. Y la primera parte de la pregunta… La de Burgos, Isla. Ah, Burgos. Burgos es que tiene buenos datos. Entonces, al tener buenos datos y al tener toda la red de vigilancia epidemiológica perfectamente establecida, de momento no nos planteamos nada, pero evidentemente vamos a hacer un seguimiento muy cercano a Miranda, al condado de Treviño y a todas las zonas limítrofes. Hay una cosa, por ejemplo, importante. El País Vasco, que había pedido la movilidad entre comunidades autónomas, pues no se va a dar esta movilidad. Desde luego, las comunidades de al lado han dicho que no quieren movilidad entre comunidades autónomas. Ese es un ejemplo de lo que llamamos velocidad, ¿no? Ahora mismo el País Vasco tiene una incidencia acumulada mayor a la nuestra. ¿Quién ha ido más rápido? No es importante que ha ido más rápido, sino que ha llegado más lejos, ¿no? Me acuerdo cuando se comentaba la situación del condado de Treviño, por ejemplo. La incidencia acumulada en Burgos ahora mismo es mucho menor que en el País Vasco y eso es lo que importa. Y nosotros es lo que miramos. La Franja Sur tiene una incidencia acumulada por encima de uno la última semana. Sin embargo, el resto de las provincias tiene una incidencia acumulada menor. Por eso se permite el paso en Burgos y no en otros sitios. Si quería hacer una mención a propósito de los alcaldes, la importancia del papel. Hoy mismo hemos llamado a los alcaldes de Salamanca, de Segovia, de Ávila y de Soria. Hemos podido hablar con todos ellos, menos con la alcaldesa de Soria, que estaba en pleno y no ha podido salir ni ponerse. Y he de decir que todos ellos han comprendido perfectamente la decisión. Es más, nos han mostrado su solidaridad y han dicho que naturalmente comprendían nuestra propuesta. Entonces, bueno, lo digo porque creo que es de agradecer la actitud de todos esos alcaldes que hoy, bueno, ven como seguimos al mismo ritmo. En realidad, lo que ha ocurrido no es que nadie vaya más despacio, es que hay cinco provincias que pueden ir un poquito más deprisa. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Bueno, insista, pero entonces, entre Valladolid y Palencia, por ejemplo, que están en fase tres, no se puede circular, no se puede cambiar de provincia. Luego, para la consejera tenía otra pregunta sobre la fiebre hemorrágica, saber cuántas personas ahora mismo están en estudio. Y para el vicepresidente quería saber si en el Consejo de Gobierno se ha planteado la posibilidad de solicitar a las Cortes el debate de política general para el último pleno de junio. Sí, bueno, sobre el debate de política general se va a solicitar, se va a solicitar antes de que se acabe el periodo de sesiones, que, como saben, se han prolongado el mes de julio. Sobre la movilidad entre Valladolid y Palencia, eso es un poco lo que hemos dicho, es lo que prevé el decreto en sí. Sí, nosotros creemos que la movilidad es una parte muy importante del control de la epidemia y que si lo hemos previsto así y si lo que hacemos es ir más rápido, no queremos ir tanto más rápido que el resto de las provincias de la comunidad. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, no es decir, que es lo propio. Todos tenemos, yo también tengo alguna cena pendiente en Palencia, pero ya llegará, es una cuestión de una semana. Sobre la fiebre hemorrágica. Ah, sobre la fiebre hemorrágica y los contactos. Ahora mismo no está finalizado el estudio de contactos, exactamente no me lo sé porque están en plena localización de las personas que han contactado con este paciente. Cuando se acabe el estudio epidemiológico y el estudio de contactos lo comunicaremos, pero todavía es pronto. Sí, entonces plantean el debate para julio, entiendo. Sí, 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 pero tenemos que ponernos de acuerdo con los grupos, con la mesa. Pero sí, se va a solicitar y se va a solicitar para antes de que acabe este periodo. Había de que tres de esas cuatro provincias que al final se van a quedar en fase dos, tenían los datos justos. ¿Quiénes son esas provincias que están un poquito…? No, los datos justos… no, tres de las cuatro… menos Segovia. Segovia tiene los datos mejor, pero Segovia por su localización, por su situación y por eso hemos hablado también con su alcaldesa, por razón de precaución y por la cantidad de impacto que han tenido, pues hemos querido mantener a las cuatro provincias. La que tiene unos mejores datos es Segovia comparada con las otras tres y las otras tres están por encima de los ratios, sobre todo en los últimos catorce días y siguen manteniendo un nivel que nos hace, que nos aconseja el hacer lo que siempre hemos defendido, los catorce días de mantenimiento de fase y las otras es porque llevan bastante más de catorce días sin casos. Sí, yo quería preguntarle por el sector de organización de eventos que no tienen muy claro cómo poder cumplir, sobre todo las medidas de seguridad de distancia, porque bodas, comunidades, reuniones suelen ser eventos de carácter festivo. Los asistentes pues no saben cómo conseguir que mantengan esas distancias de seguridad. ¿Cómo creen que se puede realizar esto y si prevén armonizarlo en algún tipo de organización para que lo tengan claro todos los sectores? Bueno, en principio la norma que describe las medidas en fase 3 dice que en las ceremonias nupciales el máximo son 75% del aforo y en todo caso un máximo de 150 personas al aire libre y 75 personas en espacios cerrados. Pero lo que se tiene que respetar es lo que hemos dicho siempre, en la medida de lo posible, la distancia de seguridad y la higiene. ¿Es difícil? Pues claro que es difícil, pero estamos en una situación de una pandemia por coronavirus. Las comunidades autónomas están publicando la factura COVID, 1.500 millones en el caso de Madrid. No sé si nosotros tenemos esa factura y me gustaría saber en qué medida o qué va a suponer lo que se aprobó ayer en las Cortes o antes de ayer sobre la apertura de consultorios médicos. Bueno, yo creo que lo de los consultorios lo hemos repetido, es decir, simplemente lo que se aprueba ayer es que los consultorios estén abiertos y lo están y se aprueba ayer que se tienen que respetar las medidas definidas por las autoridades sanitarias y las medidas que define la autoridad sanitaria es la cita previa, la llamada anterior y todas las normas de seguridad dentro de los diferentes espacios. En los consultorios se organizará a lo mejor el circuito COVID y no COVID, en vez de ser espacial puede ser temporal. En la primera hora se ven determinados pacientes y en la última hora se ven a los pacientes COVID para después poder hacer la desinfección. Y sobre el asunto de la factura COVID, hombre, me alegro que haya comunidades que hayan copiado nuestra iniciativa. Porque nosotros hemos publicado los contratos que están publicados desde hace ya semanas, todos los contratos están publicados en la página. Con lo cual, me alegro de que también en esto, bueno, pues seamos ejemplo para otras comunidades. Y sobre el asunto de los consultorios, sí me gustaría insistir. Esto es exactamente lo que hemos dicho día tras día, día tras día, cita previa, cita previa. Eso es lo que supone. Y, insisto, nos alegramos que finalmente, bueno, pues el Partido Socialista haya entendido la necesidad de lo que proponíamos. ¿Qué suman esas facturas, si es tan amable? Pues soy tan amable, pero no te lo puedo decir, porque no, como las colgamos cada día. Pero están en la página, que decir que si vas a la página de las últimas empresas, que eran alrededor de 150 millones la última vez que las vi, pero están allí colgadas. Respecto a los consultorios, ha apelado la consejera a la labor de los alcaldes, a la implicación de los alcaldes. No sé si se van a poner en contacto de alguna manera para hacerles llegar por qué no están lo que ellos consideran abiertos, ya que sigue habiendo movilizaciones y sigue habiendo recogidas de firmas y otro tipo de iniciativas en las que consideran que los consultorios están cerrados. Ya, vamos a ver. A mí todo este movimiento me da mucha pena porque es no querer entender que estamos en una situación de pandemia, en una situación en la que tenemos que tener seguridad y no están cerrados, están abiertos. Lo que pasa es que hay que hacer cita previa para poderlo organizar de la manera más adecuada. Porque hay zonas, muchos de estos consultorios han estado libres de tener infecciones y estaría estupendo que ahora fuéramos nosotros los que, de alguna manera, por no hacer las cosas perfectamente bien, pues tuviéramos brotes en nuestro medio rural. En cuanto a la comunicación con los alcaldes, tuvimos una reunión y hay una carta que hemos escrito desde la consejería a todos los alcaldes, explicándoles la situación y explicándoles lo que estamos haciendo, cuáles son las medidas que define la autoridad sanitaria, tanto el Ministerio de Sanidad como nosotros. y pidiéndoles la colaboración en cuanto a que tengan control del aforo en las salas de espera, tengan control de estos temas, vigilen las distancias de seguridad y, en definitiva, vigilen la seguridad de la población en la que están. Yo creo que el acuerdo parlamentario de ayer va a ayudar mucho. Es decir, que es un acuerdo parlamentario unánime, en el cual todos los partidos, estoy seguro, estoy convencido, van a explicar a sus alcaldes, como vamos a hacerlo nosotros otra vez a través de la Administración y, si es preciso, incluso presencialmente, cuando ello sea posible, el porqué de estas medidas. Yo creo que las medidas se explican solas y yo estoy seguro, estoy convencido, que el acuerdo parlamentario de ayer, que por fin, tanto el Partido Socialista como Podemos hayan comprendido la importancia de la cita telefónica previa, del triaje telefónico previo, va a hacer que esto se comprenda mejor, estoy seguro de ello. Entiendo por lo que explica que el PSOE presentó ayer una iniciativa en la que al final hace suyo el planteamiento de la Junta después de varias semanas, queriendo o haciendo una lucha de la apertura a una condición sine qua non de la apertura de los consultorios. Lo que ayer vivimos en las Cortes es que el PSOE presenta una iniciativa para asumir la gestión que hace la Junta de los consultorios. Lo que ayer vivimos en el Parlamento fue un acuerdo en el cual queda claro que los planteamientos que se hacían en la carta de la consejería y los planteamientos que se hacían de la consejería son planteamientos que son asumibles. Yo creo que lo que demuestra el acuerdo parlamentario de ayer es que, después de varias reuniones, después de varios debates, se ha entendido el porqué del planteamiento que hacía la Junta y nosotros celebramos que se haya entendido así. Y este acuerdo alcanzado en las Cortes invita a avanzar un poco más en el pacto de reconstrucción, dado que era una de las cuestiones que frenaba el PSOE. Sí, nosotros seguimos trabajando y esperamos que en días breves podamos alcanzar un acuerdo. Se ha avanzado mucho y los acuerdos lo que necesitan es discreción y un poquito de tiempo. Se ha hablado con los alcaldes de esas cuatro provincias que se han quedado en fase dos. Pero, ¿qué les diría a los ciudadanos que han seguido el confinamiento igual que el resto de provincias y han guardado la distancia social y se han lavado las manos? Sí, que les diría que lo están haciendo muy bien, ahora se lo están haciendo bien. Les diría que las cosas van bien, que hay sitios donde va mejor porque han tenido menor incidencia y que estén tranquilos porque estamos avanzando en el peor de los casos al ritmo previsto. Y que no lo tomen con… Esto no es un castigo, es una medida de seguridad. Es decir, nosotros lo que queremos es no tener brotes, lo que queremos es que no haya más enfermos, lo que queremos es que no muera más gente, lo que queremos es que no haya personas en la UBI y yo creo que este deseo es un deseo compartido. Por lo tanto, el tener un poquito más de paciencia, que puede significar una semana más para ver si en estos 14 días, en esta semana más que se cumplen los 14 días, pues tenemos mejoría de los datos y podemos seguir avanzando. La diferencia entre fase dos y fase tres está más relacionada con los aforos de los sitios que con grandes cambios. No hay grandísimos cambios. Es que, bueno, pues que a lo mejor en un sitio puede haber más gente y en otro sitio menos, pero en realidad importancia clave entre una y otra no la hay. Lo único que se hace es garantizar que haya medidas más restrictivas en cuanto al número de personas para evitar el número de contagios. Pero de verdad que vamos bien. O sea, vamos haciendo las cosas bien, vamos consiguiendo lo que queríamos conseguir, vamos consiguiendo contener la incidencia, hemos contenido la letalidad. Bueno, pues yo creo que el tener prudencia, yo les agradezco a todos muchísimo la paciencia, pero les pido que sigamos teniéndola porque yo creo que merece la pena. Sí, les quería preguntar. El real decreto que se ha aprobado esta semana indica que las comunidades tienen que garantizar la coordinación, en coordinación con las residencias de mayores y los centros de personas de discapacidad, la atención sanitaria con los sistemas de salud autonómicos y también que esos centros tienen sus planes de contingencia para poder detectar precozmente el virus. No sé de qué manera, si nos pueden explicar de qué manera se va a programar eso, si va a haber algún tipo de reunión, si lo tienen ya avanzado. Bueno, en principio es un debate necesario, interesante. Ahora mismo una de las cosas que he propuesto en el Consejo de Gobierno ha sido que mantengamos las reuniones departamentales en estos momentos con todas las consejerías, es decir, no solamente familia, sino educación, todas las consejerías, cultura. Es importante que estemos coordinados entre todos porque va a haber muchas medidas que tenemos que seguir haciendo y estamos ya iniciando los trabajos que eran trabajos que no son nuevos con familia e igualdad para intentar trabajar por nuestra parte en el modelo sanitario que se tiene que aplicar en las diferentes residencias. Hemos visto que es necesario reforzar, hemos visto que tenemos que plantearnos la organización, hay dos o tres modelos que se están planteando y vamos a ir avanzando en esa línea. Sí, me gustaría saber, de cara al tema de los consultorios rurales, qué es lo que va a pasar de cara al verano al haber más cantidad de gente que se presupone que se va a ir a estas zonas y ya aplicando otro tema, si la Junta está estudiando ya plazos a mayores, digamos, por ejemplo, a partir de septiembre para reiniciar la actividad presencial en estos centros y, digamos, entre comillas, volver a abrirlos, como están utilizando este término ciertos alcaldes, y si va a ser de forma asimétrica o asimétrica, es decir, en zonas donde se pueda ver mejores…, por ejemplo, Vierzo a la Ciana, donde pueda haber zonas donde haya mejores cuestiones epidemiológicas. Gracias. Evidentemente, la clave la acaba de decir usted, el que nosotros hagamos un seguimiento y una bienvencia epidemiológica por zona básica de salud nos permite poder establecer medidas organizativas diferentes. El poner plazos de manera generalizada en una comunidad tan extensísima como la nuestra, pues sería…, yo no puedo decir ni en octubre, ni en septiembre, ni en agosto, porque no lo sé, porque evidentemente en algunos sitios se puede normalizar. Ahora, lo que yo sí que quiero extender es que la cita previa, igual que la cita previa existe en el medio urbano, la cita previa tiene que ser un mecanismo habitual de trabajo en todos los sitios, aunque se reinicie la actividad presencial en los centros, porque es fundamental que los profesionales puedan organizar su trabajo, sepan a qué personas tienen que ir a ver y cuándo les tienen que ir a ver. Entonces, es importante que lo vayamos reorganizando independientemente de este tema. Y la apertura y la presencialidad, que es importante, se irá reincorporando, porque, bueno, pues mirar a los ojos a un paciente es muy importante y no seré yo la que diga que no haya que hacerlo, pero eso no quiere decir que se pueda organizar con una cita previa y se pueda, de alguna manera, mientras esté circulando el virus, tenemos que ser muy cautelosos y tenemos que saber a qué va cada profesional cuando va a ver a un paciente. Entre otras cosas, porque si a mí me llama alguien y me dice, tengo 40 de fiebre, me duele la garganta y además he perdido el olfato y además tengo mucha tos, pues yo iré a verle probablemente a su casa, pero con un equipo de protección individual en condiciones. No iré porque los domicilios han sido, esto ha sido un estudio que hizo la Sociedad Española de Medicina Familia y Comunitaria, diciendo que el domicilio era el lugar de contagio, igual que la residencia, ha sido el lugar de contagio más importante para los profesionales. El saber exactamente a qué vas y en qué condiciones vas es fundamental. ¿Cómo valora que durante unas semanas Sanidad siga congelando los datos y además lo achaque a las comunidades autónomas? Ah, aquí. Sí. Ayer el otro día lo hicisteis mejor, porque levantabais la mano y me decías el nombre y yo localizaba. Ahí miro y no sé. Pues Alexandra González de Noticias Castilla y León. ¿Cómo valora que durante semanas el ministerio siga dando esos datos congelados? Además lo achaca a las comunidades. ¿Y qué opinión tiene de los casos importados que están llegando a España si considera un grave peligro eso, cuando aquí, por ejemplo, estamos siendo muy cautelosos y en cambio nos pueden llegar esos casos? Bueno, yo en relación a los datos congelados, yo creo que es una pregunta que tienen que hacer al ministerio. Lo que está claro es que nosotros publicamos nuestros datos y nosotros los incorporamos al SIBE, que se supone que es el sistema de información de vigilancia epidemiológica que ellos siguen. El por qué no avanzan, yo ahí no les puedo responder cuál es la razón. Yo puedo responder de lo que hacemos en nuestra comunidad. En cuanto a los casos importados, nos preocupa porque evidentemente nuestros casos fueron importados. Fueron la mayor parte del norte de Italia, aunque vinieron de otros países. Entonces, por eso el tener ahora una red de vigilancia epidemiológica con nuestros rastreadores es fundamental porque tenemos que seguir en la fase de contención. Si esto se nos escapa de las manos y estamos otra vez en una transmisión comunitaria, volvemos otra vez a la cuarentena. Por lo tanto, es importante el controlar los viajes, el controlar las personas que se mueven y desde luego controlar la movilidad y por eso nos importa tanto. Casos importados sin que haya movilidad, pues es sorprendente que existan, pero existen. Sí, perdóname que insista aquí sobre un posible refuerzo de plantilla en consultorios rurales ante el traslado de personas al medio rural. ¿Se está estudiando o se plantea o directamente…? A ver, una cosa que tenemos en el medio rural es muchos profesionales. Somos la comunidad con más profesionales de médicos y de enfermeras en el medio rural. No bien distribuidos, pero tenemos importantes medios comparado con las medias nacionales. Los refuerzos, pues evidentemente ya los estamos teniendo, sobre todo refuerzos en relación a la vigilancia epidemiológica. Se está teniendo responsables en cada uno de los centros de salud y se han contratado más gente y si vemos que es necesario se contratará más gente para reforzar y sobre todo en el caso de la vigilancia epidemiológica, por supuesto que sí. A partir del día 21, aquí Isabel Jiménez, a veces… Hola, Isabel. A partir del día 21, que sería la siguiente vez que se pueda cambiar, ¿sería posible llegar a lo que llaman nueva normalidad o sería fase 3? Pues a mí me encantaría poder llegar a la nueva normalidad, pero como siempre, si algo nos han podido achacar es la cautela y la prudencia. Y en esa fecha me vuelve a hacer la pregunta y yo se la contestaré encantada. La comunidad de Madrid ha anunciado una investigación interna sobre lo que ha sucedido en sus residencias. No sé si cree que en Castillo no es necesario o con los datos que hay ya es suficiente y está suficientemente claro o con las investigaciones que están llevando los tribunales. Sí. Bueno, sobre el asunto de lo ocurrido en las residencias. Mire, nosotros no tenemos ningún problema, lo hemos dicho la semana pasada, y lo voy a repetir tantas veces, sea necesario, en que la justicia actúe, porque siempre hemos dicho que la justicia es una garantía. Por tanto, nuestra plena disposición a colaborar con la justicia ya se ha demostrado. Nosotros vamos a proporcionar toda la información que se nos pide. Con respecto a lo ocurrido o si vamos a tener aquí una investigación parlamentaria o no, eso es algo que determinarán los grupos parlamentarios. Pero yo sí que quiero insistir en que lo que tenemos que valorar en estas circunstancias es cuál es la letalidad. Es decir, qué seroprevalencia hemos tenido, qué número de enfermos hemos tenido, qué mortalidad hemos tenido. Eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces de evaluar con objetividad para valorar las decisiones que se han tomado. Recordarles que Castilla y León, por seroprevalencia, ha tenido del orden de 160.000, 170.000 infectados, sintomáticos más de 70.000. Estos son los datos y nuestros datos son buenos, nuestros datos de letalidad y de mortalidad son buenos. La existencia de protocolos públicos avala la transparencia de la gestión, la existencia de resultados públicos avala la transparencia y los resultados. Y lo que hay que preguntarse a veces es que es mejor en una situación como esta tener claro qué es lo que tenemos que hacer, tomar decisiones o si lo que teníamos que hacer es no tomar ninguna decisión. Yo creo que eso es lo que hay que evaluar. Lo que hay que evaluar es cuál ha sido el resultado, porque una situación como esta lo que tú tienes que hacer como gestor, como gestor público, es disminuir el daño todo lo posible. Esa era nuestra tarea, ese es nuestro trabajo y eso es lo que hemos dicho ya muchas veces, que repetiríamos una y mil veces, pero no por cabezonería, sino porque hemos analizado los resultados, porque hemos tomado las mejores decisiones posibles, porque a nadie se la ha dejado sin asistencia, porque hemos intentado organizar nuestros recursos de la mejor manera posible en una circunstancia muy difícil. Yo comprendo la desesperación de muchas personas y el enfado de otras personas cuando pierden a sus familiares, no comprender eso no sería razonable, pero sí que le digo que nuestra tarea, la tarea del gestor público, la tarea de un Gobierno, es en una situación como esta tomar las determinaciones necesarias para disminuir en la medida de lo posible el daño. Y eso se evalúa cuántos infectados ha tenido, cuánta mortalidad ha tenido, dónde la ha tenido y nosotros estamos dispuestos a hacer ese análisis cuantas veces sea necesario. Al respecto de esto, yo quería comentar un informe que ha presentado el presidente de la Sociedad Española de Geriatría. En relación a este tema, él ha hecho un análisis comparativo viendo cómo ha sucedido la mortalidad y la supervivencia en las residencias de ancianos, lo compara con otros países, habla en los países nórdicos de incidencias de letalidad en esos pacientes del 40 al 50%, es decir, que esto ha sucedido en todos los países, en Madrid habla de un 30%, pero es que en las residencias de Castilla y León ha sido un 21%. Esto quiere decir que el 79% de las personas mayores de residencias que han tenido la enfermedad por COVID han sobrevivido. Y esto es importante porque son personas muy mayores, muchas de ellas frágiles, con enfermedades, con muchas patologías. Entonces, evidentemente, a nosotros nos duele, cualquier fallecimiento nos genera mucho dolor, pero también hay que situar las cosas en su justa medida. Desde un punto de vista de la asistencia sanitaria, se pusieron muchos recursos para intentar tamponar y ayudar a las residencias en estos temas. Y los equipos de COVID-residencias que han estado constituidos por médicos de familia, no solo, sino también por médicos de hospitales que eran preventivistas, paliativistas, había varias internistas, había varias especialidades que iban a las residencias a hacer la hospitalización en residencia. Y, evidentemente, se trasladó oxígeno, se trasladó medicación y se trasladaron muchas cosas. ¿Que ha habido una tasa mayor de mortalidad por el COVID? Pues, evidentemente, hemos tenido una pandemia terrible y las personas más frágiles, por desgracia, han sido nuestras personas mayores. Ah, y por cierto, son nueve los contactos. Lo que antes me preguntaban sobre los contactos de fiebre hemorrágica, me confirman que por el momento ya creen que ya no hay más y que son nueve personas. Sí, portavoz. Un momento, si quería preguntar por la concentración que hay mañana en Salamanca que ustedes quieren mantener en fase 2, por precaución. Hay una concentración en apoyo de la tauromaquia a la que han anunciado su apoyo y su presencia toreros y artistas fuera de Salamanca. No sé qué análisis les merece esta situación. Es exactamente el mismo análisis que todas las situaciones anteriores. Esta es una situación en la cual hay que mantener las distancias de seguridad y hay que evitar en la medida de las posibles situaciones en las que se pueda producir un contagio. Esto ya se ha ocurrido aquí en otras manifestaciones que han tenido permiso y autorización judicial. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es mantener y recomendar que se mantengan las medidas higiénicas y las medidas de distanciamiento en esta, como en todas. Y mi opinión sobre esta es lo mismo que la de todas. Sí, pero la pregunta… O sea, ya sé que se tienen que mantener las distancias. Parece una obviedad. Si la concentración se ha autorizado, se puede hacer. Eso también es obvio. Pero yo lo que les estoy diciendo es que hay gente de fuera de Salamanca, toreros conocidos, artistas conocidos, que se van a desplazar desde otras comunidades a Salamanca. Bueno, pues estoy seguro que usted lo dirá y que la autoridad pública hará lo que corresponda a quien le corresponde. ¿Puedo preguntarle por la demanda que le ha puesto Villaric? Sí, al final va a pagar el dinero que le pide, esos 60.000 euros, y esa rectificación que le pide también en rueda de prensa. Mire, voy a repetir una cosa que quizás no me ha ido nunca. La justicia es una garantía. Mis palabras son públicas, están grabadas, y mi confianza en la acción de la justicia es absoluta. Soy un firme creyente en la división de poderes, en la acción de la justicia y en la libertad de expresión. Bien, pues finalizado este primer turno de preguntas, vamos a iniciar otro con los cinco periodistas que nos han venido siguiendo a través de videoconferencia. El primero en intervenir va a ser Sergio García, de SoriaNoticias.com. Sergio, cuando quieras. Hola, muy buenos días, y bueno, gracias por habilitar este sistema que ayuda a reconocer la labor informativa que hacemos también los medios provinciales y los medios nativos digitales. Yo quería preguntar al vicepresidente y portavoz IGEA por los criterios de reparto. La Junta ha sido muy crítica esta semana con el criterio que ha usado el Gobierno de Sánchez para repartir estos fondos del coronavirus, pero a la vez es un criterio que la Junta ha usado ese o uno similar en muchas ocasiones y en algunos casos de manera sangrante, como es el reparto de los fondos de cohesión territorial. Entonces, a ver si la Junta se compromete a no usar, o bueno, entiendo que no usarlo es una tontería, pero bueno, a dar menos peso o un papel no tan predominante a la población a la hora de repartir ayudas e inversiones. Y luego, para la consejera Verónica Casado, a ver si me puede ayudar con un par de dudas sobre las movilidades, las fases y todo esto, el día 21 se acaba el estado de alarma, entramos en fase 3, las competencias recaen en las autonomías, entendemos que el día 21, de cualquier manera, la movilidad en toda España va a ser liberada y yo podría ir de Soria a Madrid, o hay mecanismos, y si hay mecanismos, ¿cuáles son para que se limite la movilidad en esa fase 3 a partir del día 21? Y luego también, para la consejera Casado, la gente se pregunta, porque no tiene muy claro cómo están las cosas, si ahora mismo, no sé si en la fase 2 o en la fase 3, es posible ir a, lo que diríamos, a dar un paseo por el campo, hacer una ruta uno mismo por su cuenta con un bocadillo y una lata de cerveza, e ir a un paraje natural de Castilla y León, si eso se permite o no se permite. Bien, si quieres empezamos por los criterios de reparto. Nosotros hemos manifestado nuestra preocupación y nuestro desagrado, no solo por los criterios de reparto, sino por que se hayan pasado cantidades de un sitio a otro. ¿Qué fin tiene el Fondo Sanitario? El Fondo Sanitario tiene el fin de compensar un gasto extraordinario. En la financiación autonómica está prevista la financiación de la sanidad y esto lo que se dedica es a financiar un gasto extraordinario. Y ese gasto extraordinario, desde nuestro punto de vista, tiene que ver con el número de pacientes que has tenido que atender de manera extraordinaria producidos por la epidemia. Por eso nosotros creíamos que era mucho mejor criterio de reparto el anterior. Eso parece que es de una lógica aplastante. En una crisis en la cual, además, hay un daño social importante retirar ese gasto social y no tener en cuenta ni la despoblación ni el envejecimiento que tanto ha tenido que ver con esta crisis, pues es una mala idea. Y cuando retiras ese fondo social y lo destinas a educación y entonces sí, lo repartes por menores de 24 años, independientemente de las aulas, independientemente de que tú tengas colegios con tres, con cinco o con veinte, independientemente de que tú tengas mucha educación privada o no, pues estás castigando otra vez a la España vaciada. Cuando tú retiras, además, esos otros mil millones que lo vas a dedicar para compensar el transporte y se lo dedicas a pagar el metro y las cercanías en una comunidad que ni tiene metro ni tiene cercanías, pues es evidente que el reparto no nos parece justo. Nosotros creemos que lo justo es darle a cada uno según sus necesidades y que financiar el coste de los servicios. En lo autonómico, en lo provincial, en lo nacional, el dinero público tiene que servir para financiar el coste real de los servicios públicos. Eso es lo que siempre hemos mantenido en la Junta. Y el coste de los servicios públicos es más alto de una comunidad como esta. Y nosotros lo que utilizamos son criterios para establecer nuestro gasto de acuerdo al coste real de los servicios públicos también en cada provincia. Por tanto, queremos hacer lo mismo en la comunidad que lo que pedimos a la Biblia. Nosotros no tendría sentido que nosotros, por ejemplo, no tuviéramos un hospital en Soria, en Ávila, en Segovia, con el número suficiente de anestesistas para cubrir todos los días, para cubrir las guardias y lo hiciéramos solamente por población. Eso no tendría sentido. Por tanto, no lo hacemos así y no lo pedimos así. Lo que pedimos es que se financien los gastos del coste real. Y el coste real en esta comunidad ha sido más alto. El coste real ha sido más alto por la mayor incidencia. El coste real del mantenimiento de los servicios sociales es más alto cuando tienes 50.000 personas viviendo en residencia. La mayor población, el mayor porcentaje de población viviendo en residencias de toda España. el coste es más alto cuando tienes más dispersión y tienes que mantener un sistema que tiene que ocupar 94.000 kilómetros cuadrados. Eso es lo que nosotros hemos pedido y es lo que nosotros vamos a aplicar. Bueno, en relación a mis preguntas, buenos días, Sergio. A partir del 21 la movilidad está de alguna manera regulada por el nuevo Real Decreto Ley en el que se tiene en cuenta este aspecto. Es algo diferente a la fase 3 pero lo que también permite es que se podrá restringir cuando existan causas justificadas por un brote. Es decir, que si volviéramos a tener alguna situación que de alguna manera nos dice que estamos otra vez en una situación epidemiológicamente complicada, pues evidentemente se puede restringir la movilidad también. Por lo tanto, eso está en ese Real Decreto. en cuanto a si nos podemos ir a San Saturio a caminar con un refresco, por supuesto que sí, pero siempre y cuando lo hagamos dentro de la provincia, es decir, la movilidad dentro de la provincia la tenemos y evidentemente podemos hacer deporte en este magnífico campo que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Antes de dar paso al siguiente compañero, quiero recordarles a todos que este turno permite una pregunta por medio, una a cada compareciente, pero en la medida de lo posible una, por favor. Vamos a continuar ahora con Irene Alfajeme del Día de Zamora. Adelante, Irene. Hola, buenos días. Mi pregunta es para la consejera de Sanidad, Verónica Garzado, y debido a que el COVID les ha hecho replantear muchas cosas de nuestro sistema sanitario, en este sentido, ¿se va a paralizar el modelo planteado para el medio rural y que se está probando en la provincia de Zamora por lo peligroso de los contactos entre enfermos en el transporte a demanda y la necesidad de urgencias más cercanas? Ahí está mi pregunta. Muchas gracias. No he entendido bien la parte final. Bueno, en relación a la planificación de nuestra atención primaria en toda la comunidad autónoma es algo que nos preocupa y es algo que está encima de la mesa. Hemos dicho muchas veces que tenemos folio en blanco para trabajar partiendo del análisis de la realidad que tenemos y si conseguimos ese necesario consenso con todas las fuerzas políticas, pues, evidentemente, este es un tema que vamos a tratar en cuanto a la organización, pues, evidentemente, estará en marcha y yo espero que para ese momento ya tengamos un consenso. De momento, lo que tenemos que hacer es lo establecido por el Ministerio de Sanidad y por nosotros en cuanto a la manera de organizar la asistencia. Y yo la segunda parte no la he entendido bien. No sé si la podemos volver a escuchar. Vamos a intentarlo, Irene. ¿Puedes formular la segunda parte de tu pregunta? Sí, nada, solo era para explicar un poco que esa paralización es debido a lo peligroso de los contactos entre enfermos en el transporte a demanda y la necesidad de urgencias más cercanas. Era un dato que si me lo podía concretar. El transporte a la demanda, pues, hay que ser cuidadosos, pero como con cualquier otro sitio donde podamos compartir espacios con otras personas. En cuanto a la atención continuada, pues, está establecida ahora mismo con los puntos de atención continuada y, evidentemente, es otro de los temas que queremos tratar y queremos consensuar porque nos parece absolutamente trascendente en nuestra comunidad, pero, vamos, de momento la organización es la que hay en los puntos de atención continuada y todo lo que hay en el momento actual tiene que ver más con la pandemia que con cualquier otra cosa. Continuamos con María Lorenzo de Zamora 24 horas. Cuando quieras. Hola, buenos días. Yo quería preguntar porque han enumerado las provincias que se van a quedar fuera de esa fase 3 por su cercanía a Madrid. En el mes de mayo, Zamora ha sufrido un repunte de desplazados de tarjetas sanitarias desde Madrid y, aunque su cercanía no es por territorio, sí que se ha demostrado este repunte de tarjetas sanitarias así como del transporte de viajeros. Entonces, no sé si supone un riesgo que Zamora continúe en la fase 3 o sea, la fase que pasa a la fase 3 y que si se tomaría alguna medida de control. Y una segunda pregunta a la consejera de Sanidad muy breve. En el portal de transparencia en Zamora el número de sanitarios afectados durante semanas ha sido 51 y ayer ese número era de 180. Si había alguna razón para que existiera este repunte. Sobre las medidas de control de la movilidad corresponden como es sabido al Gobierno por eso estamos en estado de alarma. Nosotros hemos insistido de manera reiterada tanto al Gobierno central al ministro de Sanidad como al delegado del Gobierno la conveniencia de extremar los controles para evitar en la medida de lo posible esa movilidad. pero nosotros no disponemos de policía de tráfico ni de policía autonómica por tanto toda esa competencia es competencia exclusiva del Estado y nuestra tarea es recordárselo. Bueno, en relación a las tarjetas sanitarias de Madrid pues es algo que siempre nos ha preocupado esa movilidad que hay entre provincias que no está permitida entre comunidades autónomas que no está permitida lo vuelvo a recordar esto esto tiene que ser así las segundas viviendas de personas que son fuera de la provincia o fuera de la comunidad no está permitida y esperemos que no haya ningún repunte si tenemos el sistema de vigilancia epidemiológica pendiente de cualquier repunte y del análisis de los casos en cuanto al repunte de sanitarios no tengo el dato si lo que sé es que se estaba acabando de hacer la seroprevalencia en sanitarios es decir de alguna manera se estaba intentando valorar a todos los sanitarios y probablemente en esa cifra pero no lo tengo aquí ahora mismo para poder contestar pero en esa cifra probablemente estén también las personas que han tenido inmunoglobulina IgG positivas es decir aquellas personas que han podido pasar la enfermedad y se les ha metido dentro del sistema pero evidentemente miraré el dato y se lo haremos llegar es el turno ahora de María Coco de Segovia Audaz adelante María no se te escucha puedes volver a repetir tu pregunta por favor creo que tienes el micrófono apagado María sí llevo todo el día con el apagado vale bueno en primer lugar muchas gracias por dar voz a las provincias y bueno yo tenía una cuestión y luego una pequeña puntualización del compañero de Soria bueno Segovia se moviliza tanto instituciones ayuntamiento diputación federaciones empresariales todos claman por un segundo hospital la consejera ya abordó este asunto y habló que pensaba que la mejor solución era hacer un hospital nuevo el gerente del complejo hospitalario también se ha mostrado partidario de hacer uno nuevo junto a la actual la realidad es que se hablan cosas pero no se concretan muchos compromisos quería saber si hay alguna partida en los futuros presupuestos para esta infraestructura si se prevén pasos en este sentido o en qué punto se encuentra porque bueno después de la situación vivida se ha demostrado que la infraestructura sanitaria en Segovia pues a lo mejor se ha quedado un poco pequeña y por otro lado bueno en Segovia nos quedamos en la fase 2 y lo comentaba el compañero de Soria aquí muchas empresas viven del turismo y muchas están esperando abrir el día 21 estará garantizada salvo casos excepcionales la movilidad entre todas las comunidades Bueno en relación al tema del hospital es evidente que Segovia necesita una infraestructura nueva hicimos en el año ya hace hace bastante tiempo dos estudios en relación al policlínico de Segovia sobre la capacidad de la estructura y la cimentación y los estudios nos dijeron que tenía problemas graves y que no no se podía utilizar como estructura y por eso también a solicitud del propio equipo directivo de Segovia lo que ellos planteaban es que esa estructura tenía que estar ahora pendiente y cercana al nuevo hospital para mejorar la relación entre ambos por lo tanto no se está planteando un segundo hospital en ningún otro sitio sino de alguna manera que ese segundo hospital sea una ampliación del que tenemos es decir una parte importante del que tenemos en el momento actual está en la fase de diseño y cuando tengamos más datos para saber exactamente cómo lo vamos a hacer se lo comentaremos pero está en una fase inicial en la que se está hablando mucho con el equipo directivo dónde se va a hacer cómo se va a hacer y estamos en una fase en esa fase pero esa dotación se tiene que hacer porque ha sido palpable y patente la necesidad que había lo que se está planteando es que sea una ampliación que sea modular y que tenga también una urgencia que nos permita establecer doble circuito y también habilitar una zona de crecimiento de hospitalización sobre el asunto de la movilidad y del turismo bueno pues insistir un poco en lo que hemos venido diciendo todo este rato y todos estos días hay medidas que corresponden al turismo internacional que corresponden al gobierno nacional que es quien tiene que asegurar en la medida de la posible que los viajeros que llegan llegan en condiciones de salubridad de sanidad adecuadas y con respecto a lo que corresponde a las autoridades municipales y autonómicas insistir en que cuanto mejor lo hagamos ahora cuanto mayor conciencia tengamos cuantos menos rebrotes tengamos mejor le irá al turismo nosotros lo hemos dicho desde el principio es mucho mejor para el turismo que va a venir en julio que venga a un sitio con una incidencia de cero si es posible o lo más cercana a cero posible en lo cual se han tomado medidas de seguridad en lo cual aseguramos la trazabilidad de los contactos y que da una imagen de seriedad y de solvencia eso es lo que nosotros intentamos por parte de la administración autonómica por eso insistimos tanto en la prudencia porque sabemos que la prudencia no solo salva vidas sino que también va a ayudar a salvar la economía y esa es la razón de tomar medidas y decisiones como las que hemos tomado hoy última intervención para Rubén Bartolomé de Zamora News adelante hola que tal buenos días bueno en la zona de Sanabria sobre todo la que está alrededor del lago de Sanabria existe cierta preocupación por parte de los de los alcaldes porque se prevé una gran afluencia de visitantes de este año y sobre todo porque las medidas de higiene y de limpieza del lago de Sanabria son municipales es una zona fluvial entonces no sé si se tiene previsto desde la consejería alguna medida para aliviar en esos consultorios locales que pueden verse con una gran afluencia de tarjetas este verano y además si también se tiene previsto alguna directriz desde la junta de Castilla y León para el lago de Sanabria y otras zonas de baño la consejería de sanidad en el ámbito de sus competencias establece las labores de registro control inspección de las aguas la temporada de baños establecida es desde el 15 de junio al 15 de septiembre en las zonas de baños censadas en la comunidad que se encuentran en el portal de salud de la junta como hemos dicho el calendario de control oficial de toma de muestras se ha iniciado ya a partir del 8 de junio se hace la muestra inicial el viernes día 19 de junio se iniciarán las publicaciones semanales todos los viernes en la web sobre la aptitud de las zonas de baño de Castilla y León que es lo que se llaman los mapas de aptitud según los resultados de las muestras la inclusión en este censo determina las zonas que están controladas desde un punto de vista higiénico y sanitario y es solicitada por los titulares de dichas áreas que son los propios ayuntamientos a los que les corresponde como ellos bien saben la responsabilidad en la vigilancia e información in situ de las mismas y en la prohibición del baño si así fuese preciso como consecuencia de los resultados analíticos que sean desfavorables en lo referido a los usos de ámbito fluvial lagos o embalses forma parte de las competencias estatales y o municipales y la consejería de sanidad de lo que se ocupa es de la vigilancia higiénico-sanitaria solo de las áreas censadas a petición de los titulares uno de los elementos y ya la otra parte de la pregunta uno de los elementos que se tiene en cuenta en esta en esta planificación de nuestros puntos de atención continuada es aquellos puntos de atención continuada que se pueden establecer temporales por aumento de contingencias ya sea por aislamiento ya sea por incremento de personas en determinados sitios entonces es algo que nosotros estamos intentando valorar porque sabemos somos conscientes que hay determinadas zonas en nuestra en nuestra comunidad que en invierno tienen muy poquita gente y en verano aumenta ese número de personas y por eso nos interesa mucho la flexibilización a la hora de trabajar con nuestros recursos de profesionales he de decirle también que esta misma mañana he tenido una conversación telefónica con la delegada territorial de la junta respecto del asunto de la playa fluvial de Sanabria me consta que mañana se va a reunir con los alcaldes de la zona para ofrecerles naturalmente nuestra colaboración en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras competencias le he pedido personalmente que nos mantenga al tanto del resultado de esa reunión y yo estoy seguro que va a ser un buen verano para la gente de Sanabria pues así terminamos muchas gracias a todos muchísimas gracias y cuídense mucho por favor gracias gracias a todos